y esa pinche mamada wey que pedo vamos vamos siempre es un perrón wey tíralo tu wey te pasa gracias como la tira juanito como se tira la aterralla guanito si sabe el cabrón ahí viene ahí viene va ahí viene la aterralla para afuera wey a ver es una rojota wey es una rojota wey a ver si está bien está bien monstruosa a ver échate para atrás es una rojota wey es una rojota wey así es una rojota wey Gracias.